Para empezar mi sección de crítica de cine y televisión, les voy a pedir que comenten el review que quisieran ver. Aquí les dejo algunas opciones. Stranger Things, la historia de una niña poseída por el demonio que roba almacenes y mata a soldados inocentes cuando la quieren meter presa. Breaking Bad, la historia de un profesor de colegio mal pagado que empieza un emprendimiento farmacéutico para sobrevivir a su cáncer y lo terminan levantando a plomo por darle competencia a las grandes empresas. Black Mirror, la historia de cómo tu celular y tu tablet te van a terminar asesinando en la ducha. Mad Men, hombres elegantes en una borrachera que dura 10 años. The Big Bang Theory, 4 manes que dicen ser genio con doctorado pero solo se la pasan tragando comida china y tratando de conseguir mujeres. Two and Half Men, una pareja homosexual trata de criar a su hijo adolescente. Doctor House, un médico que cura a todo el mundo mediante el eficaz método de la burla y el bullying. Narcos, un emprendedor colombiano exporta harina a Estados Unidos y también lo acribillan por darle competencia a las grandes empresas. Friends, los mismos cacorros de The Big Bang Theory pero sin doctorado. Titanic, un man pobre se le roba la esposa a un millonario y lo terminan bajando de una puerta a salvavidas. Harry Potter, un niño satánico con miopía que dispara con una varita. Avatar, pitufos extraterrestres indígenas impiden que la empresa Coca-Cola invada su tierra. El Señor de los Anillos, unos enanos salen a empeñar un anillo o algo. Buscando a Nemo, se pierde un pecado. Aquaman, un man habla con los pecaos. La Era del Hielo, un apocalipsis ambiental lleva a morir de hambre a millones de animales. Toy Story, muñecos poseídos cobran vida en tu cuarto cuando duermes. El Exorcista, un sacerdote trata de sacarle el diablo a los muñecos. Shrek, un gordo indigente acosa a los reyes de Ecosia. Spider-Man, a un estudiante lo muerde una araña y le da chikungunya. Crepúsculo, Drácula para adolescentes millenials de la comunidad LGBT. Inception, te dan escopolamina para robarte la plata y crees que fue un sueño. 50 sombras de Grey, el marqués de Sade para solteronas.